Este, previamente en Anti-Scarcha Me voy de YouTube Y ahora antes de irme también quiero decirle algo a todo mi Scarcha Company, a todo mi crew Pedro Magaña de Betelavega Fernando Quiroga Como amigo te recomiendo que la próxima vez uses condón Porque bueno, púdrete Ferrarinix, púdrete Yo soy Jergeme de Gamer y Vlogs Nada amigo, bañate Olisma, te amo, Lisma me gustas Nos vemos ¿Quiénes son ustedes? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sintonizamos la próxima semana para saber qué le pasa afuera Creo ¡Putas mierdas! ¿Qué, qué carajo pasó aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde es? ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¿Por qué carajo me cambié de playera? ¡Ah! No sé ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Qué coño pasó? ¿Qué es esto? ¿Tu nombre es Lucía? ¿Tu nombre es Lucía? ¿Y estás atrapado en una dimensión viril? ¡Mmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmm! Disculpa, ese mensaje no era para ti El que sigue, sí En unos momentos te hablará alguien muy cercano a ti ¿Qué? ¿Alguien cercano a mí? ¿Quién? ¿Lisma? ¿Banana Ranch? Mi tío Espinoza Paseo, sí, seguramente es él ¿Hola? ¿Hola? ¿Me están hablando a mí? Sí, ¿acaso ves a alguien más aquí? O sea, obvio no Déjame hacerte una pregunta Ya sé, por tu cara Así que eres youtuber Bueno, no es que yo te lo presuma, pero sí, sí soy youtuber Dime, ¿qué se siente saber que eso que estás haciendo, lo que más te gusta, lo abandones y lo tires todo tu futuro a la basura? Oye, ¿qué carajo eres tú, eh? Aunque no lo creas, yo a ti te conozco muy bien A mí Spoiler, soy tú, pero del futuro, hermano Ay, del futuro no te creo Entonces, ¿por qué estás tan idéntico a mí? Ya sabes, por esa cosa del espacio-tiempo Y esas ondas, tipo, volver al futuro Ok, sí tiene mucho sentido, sí, sí ¿Acaso no te has dado cuenta de dónde estoy? Ay, ya, 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 por los muebles, por los muebles Esta se mueve el estroncoso Seguramente tú vas a ser uno de los edecanes de Chabelo, ¿no? No, estoy en la casa de tus padres En el año 2024 ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Güey, soy un tipo de 28 años que sigue viviendo con sus padres Lo último que recuerdo es que estuve en la tercera o algo así Como en la tercera o cuarta vez que estaba en la reunión de youtubers Estábamos celebrando a Whatever Tomorrow porque se iba a retirar de YouTube Le estábamos rindiendo un homenaje Y de pronto se abrió un huello negro Me mandó a un universo eterno donde yo soy un don nadie Y sigo viviendo en el sillón de mis padres de mantenido Dado que, oh, muchachito No sé si tú lo conoces Dejó de hacer lo que más le gustaba ¿Qué? ¿Y cómo, cómo, cómo supiste que dejé de hacer videos? Ah, pues porque lo vi Ah, por cierto, le di me gusta Ah, 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 muchas gracias ¿Qué te pasó? ¿Por qué decidiste dejar de hacer videos? Pues es que no hay ningún progreso Ya, ya hay un tipo ahí, un tal Clistar Que, que, que me quiere dejar fuera de YouTube Y hay atrás de él más gente que no les gusta mis videos ¿Te, te, te puedo decir algo? Ah, ah, claro, con toda confianza, no importa ¿Qué marica eres? ¿Qué marica yo? ¿Por qué? Porque no puedes dejar que cualquiera pisotee tus sueños Si quieres hacer videos, hazlo Que los críticos te valgan madre Si ellas critican eso que tú haces Es porque ellos no han cumplido sus sueños que más quieren Y no quieren que las demás personas como tú lo hagan Ay, pero, pero ¿A qué gente le va a gustar mis videos? En serio Es que no tengo quien me apoye La gente no, no comparte los videos No hace nada por el canal Por si no lo sabías Hay gente que te apoya Junco, Banana Ranch Tu primo Ferarenix Lisbet Lisbet Sí, ok, sí Hay gente que me apoya Pero son pura gente de mi edad Aparte mi papá Y tiene razón Dice que los videos que hago Son una pérdida de tiempo A ver, a ver, a ver, a ver Cuando tu papá empezó Con su empresa de fumigación Empezó de lo más abajo Obviamente no vas a empezar desde lo más alto Y poco a poco fue subiendo como la espuma Claro En tu tiempo quizás No tengan, pues, la gran millonada Pero por lo menos ha salido para comer Y te digo algo Spoiler En mi época Ya tiene sucursales hasta en Europa Y Estados Unidos Ay, mira, eso está genial Así que que mejor no diga nada Porque él no sabe dónde puedes acabar Qué genial O sea que me puedes decir ¿Dónde? ¿Dónde? No, no te puedo decir Ah Así que todas esas personas Que te critican Y te hacen mierda Que se jodan Sí, que vayan y chillen todos a su madre Exacto Ya estás empezando a reflexionar Recapacita, Juan Recapacita Mira, 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 mira No te puedo decir Cómo lograste tu objetivo No te puedo decir otras cosas Vives en una buena casa Tienes el auto que a ti te gusta Creciste demasiado en internet Y por cierto, ¿ah? Te casaste con la que tú querías O sea que... No digas nada No digas nada Prefiero no romper la sorpresa Bueno, está bien para mí Así que mira Tú ves en este momento Que estoy grabando con una buena cámara Pues bueno Te voy a decir algo Ve al cajón de tu cuarto Y ahí está esta cámara Con la que he grabado este video ¿Pero qué? ¿Pero cómo entraste a mi casa? ¿O qué? ¿Cómo? Ah, bueno Mientras esos tipos estaban secuestrándote Amordazándote Y llevándote a su auto Yo entré entre la oscuridad A tu cuarto Para poder introducir la cámara En uno de tus cajones ¿Qué? O sea que ¿Conoces a esos tipos Que me secuestraron? Eh... Digamos que sí ¿Qué hijo de la chingada eres, eh? Ah... Aparte de esa cámara Te dejé una libreta Con proyectos futuros Que quiero que hagas ¿Y eso cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? Que no te quedes sin ideas ¿Qué? ¿Y a fuerza tengo que hacer esos videos? Obvio Tienes que hacer esos videos Güey Obviamente Si no lo haces tú ¿Quién lo va a hacer? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿El perro? ¿Nusita? ¿Lisabeth? ¿Junco? ¿Quién? ¿El presidente de la república? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? Dime quién Ah... Pues yo Ya que más me queda Así que Vas a agarrar esa cámara Y en este momento Te vas a poner a grabar Algo Ya dijiste que ibas a decir adiós Pero En este momento Quiero que agarres esa cámara Y digas que vas a regresar De alguna u otra manera Y vas a hacer Los videos Espera ¿Y por qué carajo Me estás regañando así? Porque yo soy mayor que tú Soy adulto Te puedo regañar ¿Sí? Así que ¿Qué vas a hacer? Grabar videos ¿Cuándo lo vas a hacer? Ahora ¿En dónde lo vas a subir? En X videos Digo No, no, no En petardas No, digo En YouTube Así que ve hijo mío Ve Corre hacia tu cámara Y graba algo Así lo haré Yo, yo, yo Yo creo que Yo creo que ya me voy Esto, esto A lo mejor quiere decir Que entonces ¿Sí vas a grabar los videos? Obvio, sí Claro que lo voy a hacer ¿Qué? ¿Qué bueno? Mira, esto quiere decir Entonces que voy a regresar A mi tiempo A donde debería estar Exactamente ahora Bueno Estaré con Werever ahora Mira hermano Es fin del vestido Eso quiere decir Que voy a regresar A la reunión de YouTubers Por fin ¡Qué bueno! Vas a hacer videos de nuevo Eso es una gran esperanza Para la humanidad Y para mí también Hermano No voy a vivir de la pureza No voy a vivir de nada malo Por fin voy a cumplir mi sueño ¡Qué bueno! Y recuerda Nos vemos en la próxima Si es que eres un chabelo Así lo quieren Nos vemos Wow Eso me inspiró Voy a buscar la cámara Y esas cosas Que me dijo él ¡Oh! ¡Oh! Guau Mira que ideas Tan interesantes Voy a hacer esta Voy a hacer esta Pero Pero Creo que Tendría que peinarme Por lo menos No sé ¡Qué interesante! Tenemos buenas noticias Para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!